¿El ratón de tu PC se ve demasiado pequeño y te gustaría saber si es posible poner el cursor de ratón más grande en Windows 10? Pues bienvenidos al poder del androide verde. En este sencillo vídeo te voy a enseñar cómo puedes agrandar el puntero del ratón en Windows 10. Antes que nada, también te recuerdo que en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web verificada del canal con todos los pasos que vas a ver a continuación, por si te pierdes a lo largo de este vídeo tutorial que tengas ese artículo para poder consultarlo. Bien, ¿cómo podemos hacer más grande el puntero de ratón en Windows 10? Pues mira, esto es muy sencillo. Lo primero que tendremos que hacer es llevar el cursor de ratón aquí al botón de inicio o abajo a la izquierda, hacemos clic con el botón derecho y entraremos en configuración. Una vez dentro de configuración nos vamos a ir al apartado de dispositivos. Hacemos clic en dispositivos. Dentro de dispositivos vamos a hacer clic directamente en mouse, aquí en la parte izquierda de la pantalla. Una vez dentro de mouse, vamos a ir al apartado de la derecha y abajo del todo donde pone opciones de configuración relacionadas pone ajustar el mouse y el tamaño del cursor. Hacemos clic aquí y aquí pues ya podremos ver la opción que nos permite cambiar el tamaño e incluso el color del puntero. Por defecto, lo que sería el cursor de ratón tiene tamaño 1 o 2. Si lo queremos poner más grande tendremos que hacer clic con el botón izquierdo e iremos desplazando hacia la derecha el cursor. Veremos que a medida que se va desplazando hacia la derecha el cursor va aumentando en tamaño. ¿Vale? Y listo. De esta manera tan fácil y tan rápida pues podremos poner más grande el cursor del ratón en Windows 10. Bien, y si me arrepiento, ¿cómo puedo poner de nuevo o restaurar el tamaño original del cursor de ratón en Windows 10? Pues mira, es muy sencillo. Nuevamente nos vamos aquí, justo abajo a la izquierda, al menú de inicio, hacemos clic con el botón derecho del ratón sobre el botón, entramos en configuración, nos vamos a dispositivos, dentro de dispositivos nos situamos a la izquierda en mouse, luego en opciones de configuración relacionadas nos vamos a ajustar el mouse y el tamaño del cursor. Y aquí lo único que tendremos que hacer es clic con el botón izquierdo del ratón y desplazar en cambiar el tamaño del puntero hacia la izquierda y veremos como el tamaño se vuelve más pequeño. Y listo. Así podremos modificar el tamaño del cursor en Windows 10. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo, que le deje a me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse al poder del Android de verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que lo mismo es de tu interés. Aquí abajo a la izquierda una lista de reproducción de tutoriales y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!